Saludo República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional, yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, son precisamente lo que a nosotros nos encanta revelar, denunciar, fijar nuestras posiciones en defensa de los mejores intereses del país. La gente me dice en las calles, Salvador, qué bendición este programa. Todo lo que otro calla, nosotros nos enteramos ahí en el tuyo. Oigan esto, señores, por Tele Radio América, canal 45 y 12 del cable, por las redes sociales, porque estamos transmitiendo ahora mismo por Facebook Live, nuestro Facebook Salvador Holguín, nuestro Instagram Salva Holguín, nuestro Twitter, arroba Salvador Holguín, nuestro canal de YouTube, Hilando Fino TV, nuestra aplicación, Hilando Fino TV. Oigan, es una cosa. Ay, 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 ay. Las redes sociales son una revolución comunicacional. Y qué bueno que sea así, porque ya no hay manera de detener la información. Si la impiden por un lado, sale por el otro. Lo importante es que sale. Esa es la parte más importante para mí. Y también para ustedes. Porque la información le va a llegar a como dé lugar. A como dé lugar. Miren. Le prometí en el día de ayer, y ustedes saben que no le fallo, que hoy íbamos a revelar audios, quejas, indignación, que no están de acuerdo con la forma de gobernar del presidente Danilo Medina Sánchez, porque se ha olvidado, se ha desconectado de quienes lo llevaron al poder. Este gobierno ha cometido un error, y es lo que viene rehabilitando al presidente Leónel Fernández, y tengo que decirlo, como periodista serio, objetivo, y que no le miente al país. Tengo que decirlo. Lo que está provocando el surgimiento y rehabilitación del expresidente Leónel Fernández son las torpezas, maltratos, denigración, marginalización, atropello, y golpes. Golpes y golpes que está recibiendo la familia peledeísta, es decir, la base. Pero no crean que solo es abajo. No. Miembros del comité político y del comité central, pero más del comité central, han sido vejados, denigrados, pisoteados, humillados, desconsiderados por este gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Algo que nunca ellos se imaginaron, porque si se lo imaginan, no trabajan para llevarlo al poder. Lo que estamos viviendo en la actualidad, nunca nadie se lo iba a imaginar. Nadie. Del PLD. Y mucho menos de la sociedad. Porque el tipo se nos vendió como un santico. Y ha resultado ser el diablo prendió en candela. pero negativamente para el país. Se nos vendió como un santico al lado de Dios, el profesor Juan Bosch. Y Juan Bosch, y Juan Bosch, y Juan Bosch. Y después que se instaló, Trujillo le está quedando chiquito. Ahora entendemos a Leonel Fernández. Ahora sí lo entendemos. Es increíble, pero como periodista responsable, tengo que reconocerlo y decirlo. De viva voz tengo que decirlo. Es increíble, pero es la verdad. Entonces me han llegado unos audios por una... Ustedes saben que uno está en grupos y esas cosas de WhatsApp que ahí se hace más periodismo que en los periódicos y noticiarios. Porque de los grupos de WhatsApp pasan a las redes sociales y son una revolución. Se convierten en viral. Bueno, pues a raíz de la designación de Don Virgilio Bellos Rosa ha habido una corriente de reacción, reclamos y protesta. Yo quisiera compartir para luego fijar nuestra posición el primer audio. Revelador, contundente y estremecedor de un miembro del Comité Central del PLD que se expresa de esta manera. Escuchemos. En mi campo hay un adagio que dice es mejor caer en gracia que ser gracioso y yo lo aplico en el PLD. Es mejor agarrarse de una coyuntura a ser un militante entregado de por vida a tu partido y a tu causa. Fíjense cómo sale un decreto del señor Virgilio Bellos Rosa, un gran ciudadano, un gran profesional, un hombre íntegro, digámoslo así. pero y yo no soy un gran ciudadano, un hombre ejemplar, un PLDista tradicional que no conozco descanso en mi partido desde que tengo conocimiento de causa, desde que entré a la pubertad. ¿Y por qué a mí los gobiernos del PLD no me distinguen con un decreto? Si recuerdo cuando Virgilio Bellos Rosa estaba procesando a los compañeros por corrupción en el 2001. Fuimos a la procuraduría con Leonel Fernández a respaldarlo y salimos todos ahí a culatazo y a bombazo. Recuerdo cuando en el 2001 se empezó la cacería contra Jesús Félix, NG Cortiña, Grecia Peguero, Luis Chauti, Diandino Peña, Félix Bautista, Simón Lizardo, todos expedientes falsos, expedientes políticos, retaliación, Virgilio Bellos Rosa, procurador y Jesús Félix Félix, fiscal del distrito. Y nos bajamos en ese peregrinaje nosotros con Reinaldo Paré, con Radamés Jiménez, con César Pina Toribio y con un grupo más de compañeros, compañeros de Santo Domingo Norte todos los domingos para Najayo y luego para las audiencias. Señores, ¿por qué razón yo no soy merecedor de un decreto en ninguno de mi gobierno y por qué razón entran y salen opositores al gobierno del PLD y son merecedores de un decreto? yo protesto y exijo también mi participación. Virgilio Bellos Rosa, quien respetamos, distinguimos y reconocemos, fue designado mediante un decreto del presidente Danilo Medina Sánchez como miembro del consejo de administración de la sede EEEE. Hasta donde tenemos entendido, don Virgilio Bellos Rosa no sabe ni un carajo de energía. Hasta donde tenemos entendido, ni un comino de energía pero ha sido designado y esto ha creado una indignación al más alto nivel del partido de la liberación dominicana, al más alto nivel y el programa paño de lágrima de esos maltratados, marginados, discriminados, vejados, pisoteados, golpeados, es este programa lo que otros callan. Por eso nos llaman a nosotros, por eso nos envían a nosotros las fuentes, las informaciones, esas fuentes. Porque no encuentran, la mayoría de los programas están en el bocinaje cobrando en el gobierno y no se atreven ni tienen el valor de hacer una crítica al gobierno. Y miren que esta crítica que le estoy haciendo del presidente Danilo y su gobierno es constructiva porque Danilo no ha escuchado eso que yo le estoy presentando. Primero porque el anillo lo secuestra, esa información la secuestra el anillo y no permite que lleguen del presidente. Ya va a llegar porque ahora hay millones y millones y millones y millones de dominicanos viendo el programa en el mundo, va a llegar ahora la información. Esas quejas, protesta e indignación a partir de este momento llegan porque la estamos revelando en el programa de mayor audiencia del país y el mundo. y el mundo.